...empezó a llamarme la atención pues todo el tema del mundo del pan... ...también empezamos a certificarnos en el pan ecológico... ...que es un poco la razón de ser del obrador... ...y ya a raíz de ahí empecé a coger curiosidad... ...y también empezó a llamarme un poco más la atención... ...la parte de la dulcería, de toda la parte de repostería... ...dejé mi trabajo y me metí de lleno en el negocio... ...sobí a Barcelona, me formé en pastelería... ...y ya desde el año pasado estoy a pleno rendimiento en la empresa. Volver a recuperar la forma en la que nosotros disfrutábamos haciendo pan... ...lo que nos hace es acercarnos muchísimo más al pan artesano 100%... ...el uso de esas materias primas ecológicas... ...que son la excelencia de las materias primas... ...la parte de la dulcería... ...y también una parte como novedad que es la glutenería... ...que es ese espacio que nosotros le dedicamos a las personas con intolerancia... ...en particular al mundo de los celíacos. Para nosotros la ayuda de la Agencia IDEA ha sido terminar de darle un empuje al negocio. Buscar la excelencia en el pan a través del pan ecológico... ...preocuparnos por las demandas de los colectivos... ...que actualmente no solamente es la parte de celíacos... ...sino diabéticos, intolerantes a la lactosa... ...creemos que también podemos darle un buen servicio con productos de calidad. Poder acercarnos al consumidor final... ...porque en la fábrica nosotros no teníamos ese contacto tan directo... ...con el consumidor de a pie... ...que venga aquí, que nos explique qué necesidades tiene... ...si hay algún cereal que le llama la atención... ...pues nosotros también indagar, buscar nuevos productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!